Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Jessica Cardona y vamos a crear hoy una villa en forma de rosa. Entonces los invito para que podamos ver los materiales. Listo, entonces después de haber visto los materiales vamos a usar paño Lenzi y una moneda. Yo escogí la moneda de 50 de las viejas porque es como el tamaño preciso para nuestra rosa. De eso vamos a hacer 7 círculos. Y vamos a cortarlos. Lo más parejo posible. Le quitamos como el negro del marcador para que no se nos vaya a ver tan feo a la hora de armar el muñito. No. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Listo, entonces ya tenemos nuestros siete círculos. Vamos a arreglar un poquito la punta, así nos quedan apuntudos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un círculo y vamos a hacer una forma de cono. Entonces, vamos a pegar la parte de adentro y vamos a ir dándole la vuelta para que nos quede algo así. Ya ustedes en casa deciden si lo quieren más abierto o lo quieren más cerrado. Este va a ser el centro de nuestra rosa. Y ya cuando tengamos nuestro conito, lo que vamos a hacer es empezar a pegar los otros círculos. Entonces, ¿dónde tenemos acá? Como nos terminó el cono, como la rayita. Entonces, ahí vamos a pegar el pétalo de la rosita. Y la otra, entonces vamos a pegar el otro. Vamos a pegar el pétalo de la rosita. Y ahí ya le vamos dando la forma a nuestra rosita. Entonces, acá quedó entre los dos pétalos, también quedó otra rayita. Vamos a poner el pétalo tapando esa rayita. Vamos a pegar el pétalo. Y la otra pétalo tapando la misma rayita, pero entre los otros dos pétalos que ya habíamos hecho. No pueden ir abriendo. Si quieren la florecita más abierta, vamos a cerrar. Un minuto tapando. Un minuto tapando. Tenemos los excesos de silicona Y así va a quedar nuestra rosita Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Si la quieren más tupida, entonces hacen muchos más círculos Y los van pegando Pues como nosotros tenemos una hebilla pequeña Entonces por eso fue que hicimos la rosa Pues más pequeña Entonces vamos a escoger un color Que nos corte con el paño rojo Y se lo vamos a pegar a la hebilla Entonces más o menos medimos Y cortamos lo que nos sobre Y se lo pegamos a la hebilla Ya lo que nos sobre lo cortamos Los bordes también los podemos cortar Entonces ya nos queda nuestra hebilla forrada Podemos hacerle unos pétalos a la flor Entonces ustedes ya deciden Qué tamaño De hojita quieren También acá Cortan otra Que sea más o menos del mismo tamaño Lo que sea más o menos del mismo tamaño Entonces pegamos La hoja A la parte donde nos había quedado la rayita Con eso tapamos Y nos quedó alguna parte de silicona O algo así Y la otra en la parte de abajo Ya tendríamos nuestra rosita Con unas hojitas Y por último entonces Vamos a poner un puntico de silicona La parte de abajo De la rosa Y la vamos a acomodar En el centro O en la parte lateral Donde les parezca más bonito Y así quedaría nuestra hebilla Con una rosita Bueno amigos de Hogar TV Esto es todo por hoy Espero que me puedan seguir En mis redes sociales Y nos vemos en una próxima ocasión Gracias Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.